Ya llegó finalmente después de muchas semanas ZT Axon 40 Pro viene volando desde muy lejos porque decía que no llegaba Así que hoy vamos a hacer este unboxing y primeras impresiones Te voy a decir todo lo que el fabricante nos está integrando de ZT Axon 40 Pro 5G Yo creo que más bien en lugar de semanas fueron meses que se tardó en llegar a esta mesa de unboxing Y primeras impresiones ZT Axon 40 Pro Y bien lo primero que vemos de este lado es una caja Obviamente no digo que venga así solamente Y bien te voy a recordar que en caso de que quieras ver el unboxing completo en tiempo real y todo eso Vete directamente a mi Instagram porque hago el Todo eso abriendo el celular Aquí ya está abierto la verdad ya está más que abierto Así que aquí vemos que está el dispositivo Quitamos esto súper rapidísimo Ya no nos sirve Y este es el dispositivo en color negro Se ve bastante agradable Pero eso sí se refleja bastante todo lo que tú estás viendo Es todo lo que hay ahí Sí se refleja bastante Así que lo voy a dejar de este lado Enciendo el dispositivo Que en sí te voy a decir la verdad ya está encendiendo Incluso la batería pues ya se va a acabar Ahí está Ahí está para que lo veas Y vamos a ver que me está integrando el fabricante Mira aquí tenemos una caja Porque ya sabes que al señor ZT le encantan las cajas ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero le gustan las cajas Tenemos la llave o herramienta para extraer la SIM También contamos con aquí tu pase VIP Porque deja de decirte que tú ya eres un VIP VIP Así que tiene esta garantía VIP obviamente Tenemos la guía de inicio rápido Para que la leas por favor Ya dígnate en leer esas guías de usuario Y también contamos aquí con esta carcasa Más bien esta funda para proteger al dispositivo Que está guanga Vamos a ver que me nos integra aquí el fabricante Y mira te iba mencionando que a ZT le encantan las cajitas No sé por qué Y contamos con un cargador que es de 65 watts de potencia Y en otra cajita que crees que viene Sí viene el cable USB con entrada tipo C Ahí está ¿Cómo lo sé? Porque soy María Ruiz Y sé cosas Cable USB con entrada tipo C Y también contamos aquí con un adaptador que es Jack 3.5 a entrada tipo C ¿Qué más viene de este lado? Nada más viene esto de este lado No viene ahora audífonos Me sorprende Así que vámonos con lo que más te encanta a ti Y sí señores Esas son las características Delicia Bien vamos a hablar sobre los materiales de fabricación Porque es muy importante que los conozcas Yo sé que muchos van a decir Y a mí que me importan los materiales de fabricación Pero es que a otros les encanta saber los materiales Pues bien en la parte trasera contamos con policarbonato Pero eso sí tenemos materiales que se van a reflejar bastante Así que si quieres ver a tu compañero de frente Solamente haces esto y lo ves Y también en el chasis contamos con más policarbonato Vámonos con la botonera física que nos están integrando Ya que en un lateral tenemos el botón de volumen más Volumen menos Y este que es por aquí es el botón power En el otro lateral no contamos con absolutamente nada Parte de arriba tampoco tenemos absolutamente nada Y en la parte de abajo tenemos la ranura para extraer la sim Entrada tipo C Y un altavoz Ergonomía Considero que contamos con una muy buena ergonomía Que se va a acomodar bastante bien para la palma de la mano No es un smartphone pesado Ni tampoco resbaladizo Eso sí a mí casi no me gustan tanto los materiales como brillantes Que se reflejen Porque a veces para grabarlos Créeme que es un poco más difícil Y si se llega a ensuciar No se llega a ensuciar con tanta facilidad Pero eso sí estoy viendo que se le llega a pegar muchísimo el polvo El polvo mágico de los padrinos mágicos Se le va a llegar a pegar muchísimo Ahora sí vamos a hablar sobre la pantalla que nos están integrando Ya que contamos con una AMOLED de 6.67 pulgadas resolución Full HD Plus Y tasa de refresco que te va a gustar Ya que es de 144 Hz Esto quiere decir que Corriendo rápido como el corre caminos Muy bien Eso sí también procesador es muy importante Porque aquí se va a decir Si este procesador va a servir para jugabilidad O mejor no Y este es el Qualcomm de Snapdragon 870 Y sobre la memoria que nos están integrando Tenemos 8 GB en RAM y 128 GB de almacenamiento interno Por otra parte las cámaras También es muy importante que te las vaya mencionando Porque aquí en un formato se podría decir rectangular Tenemos un flash LED Y también que nos dice aquí que dice Neo Vision Photography ¡Wow! No te pases bien La cámara principal es de 108 megapíxeles Pero también cuenta con otro lente dedicado para el gran angular Que es de 8 megapíxeles Fotografía bokeh o fotografía retrato Que este lente que es de 2 megapíxeles Y para fotografía macro Para esas cositas pequeñas que quieras ver de tu novio O cualquier cosa que sea Este lente es de 2 megapíxeles Sin ofender a nadie Pero ya sabes Sígueme en todas mis redes sociales Porque ahí subo cosas que jamás van a salir en este canal De igual forma Pues ahí subo historias en tiempo real Para que tú y yo Estemos más conectados Y de igual forma Si te está gustando este video Déjame tu súper delicado y delicioso like Que sin duda te lo voy a agradecer demasiado Comenta en esa caja de opiniones ¿Qué te parece este ZTE Axon 40 Pro? 5G ¿Qué te está pareciendo? ¿Te gusta el diseño? ¿No te gusta? ¿Te están gustando las características? ¡Caramba! Tú comenta que aquí Yo resuelvo dudas Y de igual forma te contesto Así como tú me escribas Yo te contesto Cámara frontal Tenemos un punch hole Que integra una cámara Que es de 16 megapíxeles Ya sabes Contamos con Android 12 Y batería de 5000 mAh Que sin duda estoy muy segura Que nos va a brindar O nos va a durar todo un día Si es que está bien optimizado Pues este celular Por otra parte También debo de mencionarte Contamos con 65 watts de potencia Para carga rápida Que eso creo que te lo mencioné Desde el principio Y ya sabes Conectividad 5G Como su nombre lo dice Axon 40 Pro 5G Conectividad 5G Y contamos con DTS X Ultra Para un sonido así de Ay wey Y también contamos con Bluetooth 5.2 Y Wi-Fi dual Pero lo que no puede faltar Es obviamente La seguridad en un dispositivo Y aquí ZT nos está integrando Desbloqueo facial Como también desbloqueo dactilar En pantalla Que como funciona Todavía no lo he probado Pero cuando haga la review Ahí te lo voy a mencionar Que tal funciona El desbloqueo dactilar Como también facial Ahora sí Vámonos con el precio Y debo de mencionarte Que este celular Me hizo llorar Porque fui a buscar A Telcel el precio Y nada Fui a buscar La página oficial De ZT el precio Y nada Y yo sé Tú Tú consumidor Me estás diciendo Entonces para qué Grabas el unboxing Si no tienes el precio Yo solamente Quería mostrárselos Pero si ustedes no quieren El precio También no lo tengo Oficialmente ¿Por qué? No sé No lo encuentro En ningún lado Es como si el precio Hubiera hecho Adiós Me voy Y bien Te voy a dejar el precio En esa caja de comentarios Una vez que lo tenga Porque la neta No lo encuentro Por ningún lado Pero si tú Lo tienes Por favor Déjalo en la caja De comentarios Me ayudarías muchísimo Así que si nada más Que decir Mi creo consumidor Y esperando que te haya gustado Este video Me despido Ya sabes Yo soy Mario Ruiz Te deseo como siempre Lo mejor de absolutamente Todo este mundo Pero eso sí Espérate Porque te voy a recordar Que consume Pero consume Global Y ya sabes Escoge de estos videos Que van a estar apareciendo A continuación Porque yo estoy muy segura Que te van a agradar Y de igual forma Ve comentando ¿Qué te parece El dispositivo de ZTE? ¿Te lo comprarías O no te lo comprarías Por las características? ¿Quieres review? O mejor la dejamos Hasta aquí Así que Una vez dicho esto Cambio y fuera ¡Suscríbete al canal!